bueno 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 que tenemos aquí un forest de los nuevos evidentemente es un forest bastante facilito ya se sabía de antes pero bueno el forest de ace en el que el barco ojo el barco está bastante interesante evidentemente para las personas que tengan al ace legend mucho más pero es un barco bastante decente y la verdad es que cuesta muy poquitas colas el poder subirle creo que empiezas en 10 y la última mejora son 15 o algo así son unas cuantas en 10 unas par en 12 y las dos últimas 15 o sea no son muchas y lo que hace es multiplicar por 1.5 el ataque por 1.3 la vida y reduce el cooldown un turno a las habilidades así que ahora mismo me he traído el barco de barba blanca podemos traer el sani pero bueno voy a pasar esta parte también a cámara rápida y ya hablaremos un balé A ver, el barco aumenta por 1,5 a los personajes Shooter, subida por 1,3 y nos reduce un cooldown. Si no fallamos en ningún momento serían 96 colas. Así que, bueno, no está nada mal. La verdad, para equipos Shooter viene perfecto. Como ya he dicho antes, el que tenga a Ace super bien y el que no lo tenga, pues bueno, también se pueden hacer cosas interesantes. Cada uno de estos chavalitos tiene 30.000 de vida. Es la primera de las fases. Bueno, no lo he dicho, pero bueno, yo tengo el barco de Whitebeard y lo que he intentado ir haciendo en el resto de fases era conseguir un poquito de carne para recuperar la vida. Aunque tampoco me he parado especialmente. Así que, bueno, Jinbei lo vamos a matar de una leche. Puede salirnos de 1 a 3 turnos. Tiene 200.000 de vida y quita 3.228. Facilito con Doffy. Y aquí puede estar un poquín complicado. A ver, este muchachoide. Aquí Sinorbes nos pone uno de Tandem, creo. Si nos toca en alguno de los otros personajes, casi podremos matarla a Whitebeard. O si no, tendríamos que usar, teniendo todos al nivel 99, tendríamos que usar un Luffy, por ejemplo. Si lo queremos matar en ese primer turno. Tiene 180.000 de vida y 1930 de ataque. Doma tiene 250.000 de vida y 5.880. No está mal. Así que, fácil también. Doma, bien. Ahí está. Ahora vienen los hermanos de Kalvan Brothers. Que quitan, cuidado con estos, 5.900 y tienen 260.000 de daño. O sea, de vida, perdón. Y, no, perdón, ese es Squared. Estos tienen 200.000 de daño y quitan 1.844. Y atacan dos veces. Así que, mucho cuidadillo con eso. Aquí deberíamos de tener cadenas. Los sockets recomendables son 3 de cadenas. Y, uno de silencios y, bueno, si tenemos healing perfecto. Pero, obligatorios así y así, yo diría que solamente uno de silencios para el Blackbeard más adelante. Y, bueno, healing va a venir muy bien. Tenemos aquí a Ors, que tiene 1.000.000 de vida. Y quita por cada ataque 9.800. Lo que vamos a hacer aquí va a ser no dejarle por debajo del 20% porque nos hará 20.000 de daño. Estos 4 primeros turnos no le podemos matar. Pueden pasar dos cosas. Que le quitéis toda la vida en estos 3 primeros turnos y luego uséis un especial para matarle. O, como voy a hacer yo, que prefiero... No sé, me gusta jugar más tranquilo. Guardarme, bueno, guardarme unas carnes, evidentemente. Tirar al vida y protegernos. Tenemos otros 4 turnos más para recuperar esta misma al vida, el especial. Y tampoco es que quite mucho. 1.956. No está nada mal. Tenemos estos 4 turnos. Y tendremos que prepararnos un poquito para destrozarle al vida. La necesitaremos en la siguiente fase. Así que también no hay que matarle justo cuando podamos. Porque deberíamos de estalear un poquito para, pues bueno, para recuperar su especial. Ir, lo que estoy intentando ahora es conseguir unas poquitas carnes para recuperar un poco de vida. Porque sí que es verdad que le he liado antes un poquito con Whitey Bay. Pero tampoco nada, que nos vayamos a morir. También decir que equipos para este forest hay seguramente miles. Es un forest bastante fácil. Aquí tenemos la primera parte de los Mugiwara. Así que usamos a Usup. Y hay que tener cosas muy atentas. Hay que matar el primero a Chopper. Porque cada turno cura 120.000 de daño, creo. 120.000 de vida al resto de personajes. Lo que hará Brock será hacernos 20.000 de daño. Cuidado con Brock. Que tiene 520.000 de vida. Y Chopper tenía 490.000. Quita 4.800. Robin tiene 480.000. Quita 4.680.000. Y nos reducirá el porcentaje de que nos salgan carnes si llegase a atacar. Por Frankie no nos tenemos que preocupar tanto. Porque es un personaje que lo usaremos para estalear. Cuidado no dejarle tampoco ahí. Creo que no hace nada por debajo del 20%. Pero no hay que arriesgarse. Aquí en la guía que he visto no pone nada sobre esto. Vamos a dejar que ataque porque no nos ataca. Simplemente se aumenta la defensa. Aquí lo que tenemos que hacer es conseguir turnos. Para poder usar a Usup también en la siguiente fase. Que es la segunda parte de los Mojiguara. Y puede ser bastante complicado si no lo tenemos. Así que bueno, ahora tenemos aquí otros cuantos turnos. Porque vamos a dejarle que nos ataque. Me voy a guardar unas carnes para cuando ataque. Ahora mismo quitaría Frankie 8.400 creo. O eso es... Creo que quitaría 8.400 así que usamos al vida. Y nos despreocupamos de eso. Frankie tiene 330.000 de vida más o menos. A ver... Bueno, no está mal. Así que ahora tenemos otros cuantos turnos para curarnos. Así que... Podría funcionar incluso con un Usup en 12 turnos. Diría yo, 12. Aquí el 11 y aquí el 12. Sí, al vida... No creo que tenga que estar al máximo. Pero bueno, vamos... Podéis ir mirando los turnos. No me voy fijando yo en eso. Así que aquí tiramos otra vez de Usup. Vamos a ir primero por el Usup suyo. 490.000 de vida y 3.100 de ataque. Nos quitaría... Nos quitaría... Nos bloquearía a todos durante 3 turnos. Y nos quitaría el 20% de la vida. Cuidado. Zoro con 550.000 de vida y 9.200 de ataque. Nos encadena al de arriba a la izquierda y el de en medio a la derecha. Durante 4 turnos. Eso sí que podría ser una putada. Y... Sanji nos hará un daño que oscila entre 7.700 y 100.000. Según la vida que le hayamos quitado. O sea, si está al 1% nos va a meter un castañazo que no nos salva ahí nadie. Evidentemente hay personajes que salvan. Pero bueno. Eso no es a lo que íbamos. Sanji tiene 550.000 de vida. Y Luffy 530.000. Y quitaría 12.900. Así que... Voy a decirlo... Vale, bien. Lo mato. Y ahora viene Barba Blanca. Barba Blanca. Atentos a la parida, eh. Barba Negra. Que viene con 1,18.000.000 y 5.800 de ataque. No está nada mal. Lo que vamos a hacer yo lo que hago es estos dos turnos no dejarle por debajo del 20%. Tampoco matarle. No quiero jugármela y no tengo ninguna prisa. Así que le dejo aquí por encima. Me la he jugado un poco dando ese perfect. Ahora mismo nos silenciaría un capitán. Por eso de los silencios. Y nos quitaría 5.800. Y ahora tenemos dos turnos para matarle. E incluso recuperarnos un poquito. Con los oques de healing. O buscar alguna carne. En este turno o en el turno siguiente. Esta fase también puede ser un pelín molesta. Sabo de preventivo. Nos corta la mitad de la vida. Y todos hacen una habilidad en el turno 4. Así que hay que tener mucho, mucho cuidado. Sabo. Raguea a todos. Ace los cura a full de vida. Y Luffy nos encadena a los personajes. Durante 3 turnos. A los personajes de la fila derecha. Todos tienen 700.000 de vida. Lo suyo es ir cambiando de target. Así como acabo de hacer yo. Es difícil evidentemente. Pero bueno. Hay que matar a Sabo y a Ace. Antes del cuarto turno. Y bueno. Luffy no es tan peligroso. Si llevamos cadenas. A unas malas podemos usar al vida. Si no tenemos 3 de cadenas. Luffy tiene 10.800 de ataque. Los otros básicamente dan un poquito igual. Porque si dejamos que ataque nos van a reventar. Y luego saldrá Ace. Que bueno. Esperemos que nos salgan orbes. Ahora mismo aquí podríamos instalear. Pero bueno. Intentando buscar algún orbe. Aunque no lo voy a hacer. Llegamos aquí. Y Ace tiene 1,35 millones de vida. Y quita 6.700 en cada piñazo. Así que lo que voy a hacer es bajarle un poquito la vida. No demasiado. 375.000. Ahora mismo tiene un millón o así. Y lo que voy a hacer es buscar orbes. Alvida nos salva de otro golpe. De preventivo se pone protección contra el debuff. Y es importante esto. No dejarle por debajo del 50%. Porque se pondrá un escudo en el que solo le haremos la mitad de daño. Así que tenemos que intentar meterle un castañazo que le quite todo. Y bueno. Este es mi último turno buscando orbes. Y no me salen precisamente los que más me gustaría. Y eso que tengo. Sock es de orbes. Así que bueno. Tiramos aquí del Tito a Okiji. Y vamos a cambiar un poquito los orbes. Incluso con toda la vida. Bueno. Creo que con toda la vida le quitaríamos solo un millón. Solo con un orbe. Siendo G3. Con los Luffy no sé si le llegarías a matar. Le llegarías a matar de un golpe. Pero bueno. Ahora mismo tenemos dos orbes buenos. Y entre comillas decentes. Porque no cuento el de... El de Usub. Y bueno. Destrozado Ace. Madre mía. Destrozadísimo. Así que... Es bastante fácil. No me lo he pasado el primer intento. Porque... La he liado con... Con Usub. Se me ha olvidado usarlo en la fase 19. Así que bueno. Tampoco es algo que me vaya a quitar el sueño. No era... No es especialmente difícil. Así que puedo repetirla. Y aquí está el barco Striker. Que es para Shooters. Así que... El nombre no sé a qué viene. Y bueno. Tengo poquitas colas. Pero como vemos 10 colas. Tengo 259. Me ha parecido ver. Tengo poquitas colas. El Moby Dick en el último... Forest. Me lo dejó bastante jodido. Me quitó un montonazo de colas. He leído por ahí también. Que suele fallar más o menos 8 veces. Es la media que le falla a la gente. No sé si es inventado. Es... Tonterías. No sé. Y pone que suele gastar la gente 213 colas. Así que... Bueno. Puede estar... Puede ser... No sé si será una media. O es simplemente una parida. O que le ha tocado a un tío así. Y ha dicho... Pues mira. Me quedo con esto. Así que bueno. A mí ya me está fallando en esta mejora. Cosa mala. Porque no tengo excesivamente colas. Si son esas 213. Perfecto. Porque tengo 249. También decid vosotros con qué equipos os habéis pasado a Ace. Porque me gustaría... Me gustaría hacerlo con más equipos. Si puede ser. Así que... No tengo los Luffy. Evidentemente. Pero bueno. Alguna otra cosilla también se puede usar. Para la gente que no tenga gente. O no sé. Seguramente se pueda slasher. Seguramente... Bueno. 99% de los Legends podrán con este Forest. Seguro. Y... Vamos a ver. ¿Qué le pasa a este barquito? Bien. Sube un poquito. Así que... Lo dicho. Comentarme a ver con qué equipos os lo habéis pasado. Aunque seguramente la mayoría os lo hayáis pasado con un equipo como este. También se puede en vez de Alvida llevar por ejemplo al Zoro versión 2. Al streaming World Zoro ese. Que bloquea directamente los ataques STR. Está bastante bien, la verdad. Porque... No tenemos esa necesidad de recuperar vida que tenemos con Alvida. ¿Sabes? La vida de Alvida. Ja, 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 ja. Puta mierda, coño. Madre mía que se me separa esto porque pesa mucho el vídeo. Madre mía, se ve que en Movizen solo graba hasta 2 gigas. La verdad es que ya me ha pasado alguna otra vez. Pero bueno. No pasa nada, Movizen. Yo te perdono. Ya que me dejas grabar esto, yo te perdono. De todas maneras... Bueno, no sé cuánto habrá grabado, pero... He fallado solamente. O sea... Menudo truñamen. Vale, bien. El barquito. Ahí, ahí. Ya se acerca. Lo que me da miedo es que ahora empiece a costar más. Porque seguramente las siguientes dos mejoras sean las que cuesten 15. Y sean las que más fallen. Bueno, sí me fallan. Y me empiecen a bajar las colas hasta que llegue un momento que no tenga. Y no pueda subir este barco a tope. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Nadie es perfecto. Vamos a ver esta mejorita. La 9. Bien, bien. La 9 sube. Me suele preocupar más la 10. Que suele fallarme bastante. Pero bueno. Vamos a ver en qué queda la cosa. A ver si sube o no. Vale, perfecto. Pues nada, chicos. Eso ha sido el vídeo. Es bastante fácil. Dejadme en comentarios eso. Y dejarle un buen like ahí también. Oye, nunca pido. Pero hoy toca pedir. Hoy toca pedir. Así que espero que os ayude. Y un saludo, chavales. No.